Chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic-chic. Cocina convencional se denomina el sistema utilizado por el Programa de Alimentación Escolar de Junaep desde sus inicios, el que con sus distintas variables como el desayuno, almuerzo, once o cena, suministra el beneficio que complementa la educación y óptimo desarrollo de miles de niños y jóvenes pertenecientes a la población estudiantil más vulnerable de nuestro país. El tradicional proceso se caracteriza por utilizar distintos equipamientos necesarios para la refrigeración, congelación, cocción y mantención de los alimentos. Al mismo tiempo, se beneficia la calidad nutricional propiciando una diversidad alimentaria específica para los distintos niveles de enseñanza. A veces en la casa uno no alcanza a tomar desayuno. A veces no me puedo hacer la comida porque a veces está enfermo. Es todo bueno y muy rico. Las comidas son muy buenas y nutritivas. Excelente porque no hace ponernos bien en el estudio, por ejemplo, y además es muy rico el desayuno de acá. Trabajar con niños es muy lindo porque de partida siempre me ha gustado lo que es trabajar con niños. Y además que uno aprende como ya es mamá, entonces obviamente se adapta más rápido a esto de trabajar con niños. Cualquier cosa, duda, nosotros tenemos que cuidar manual porque obviamente no todo queda acá. A pesar de tener experiencia, pero no todo queda. Para este sistema, los alimentos perecibles y no perecibles son recepcionados en bodegas centrales bajo un estricto control de calidad basado en las especificaciones técnicas propias proporcionadas por Junaev y la regulación sanitaria vigente. Solo con estas condiciones se materializa la distribución en cada establecimiento educacional que cuenta con cocina convencional. Diariamente son las manipuladoras quienes se encargan de procesar los alimentos sometiéndolos a selección, limpieza, picado o trozado, si se requiere, antes de la cocción y la distribución personalizada a cada estudiante. Aprendemos a hacer todo el trabajo que tiene que hacerse en la cocina. El zapallo, la baba, todo eso igual cuesta harto, pero la comida en sí no se demora tanto en cocinar. Mi mamá está feliz porque yo estoy acá y almuerzo acá, desayuno acá, es mejor. Siempre es bueno y nutritivo porque no muchas personas tienen la accesibilidad de comprar comida o traer su propia colación. ¡Aha! ¡Ah!